¡Hola! Hasta que por fin llega, tarde como siempre, siéntate. Dímelo Nati, ¿para qué soy bueno? Lo que pasa que aunque tú y yo no tenemos nada ya, tú sabes que yo cumplo años hoy y quiero que me lleves a la discoteca. Con ese cuerpo de lavadora que tú tienes, ¿cómo voy a ir contigo a la discoteca? No. ¿Y qué tal mañana si me llevas a la playa? A la playa, menos. Es que con ese cuerpo de lavadora que tú tienes, no. Ok. ¡El diablo Nati! Pero ese hombre se mantiene nítido. Vamos a hacer el amor ahora mismo, me provocaste. ¿Con quién? ¿Con esta lavadora? Ah, papito, tu trapito lo lava a mano, ¿ok? ¡No! 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 ¡Gracias!